Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Este. Vamos a darle la continuidad a la clase. Bien. El día de ayer estábamos viendo la parte de la seguridad de los de los libros y habíamos visto alguna forma de poder ver seguridad en ellos. Con el fin de. De. De poder proteger la información, proteger este. El lo que en su momento ya hemos creado para efectos de de no desconfigurar la información. Y partíamos de lo más simple hacia lo más. Un poquito lo más complejo, ¿Verdad? Este. La principal. Vulnera vulnerabilidad o este. O la desventaja que teníamos era de que no podíamos. Este. Si perdemos en todo caso, ¿Verdad? Perdemos en todo caso. Eh. Lo que es la contraseña, pues teníamos problemas ahí, ¿Verdad? Teníamos problemas porque eh difícilmente la vamos a recuperar. Les voy a mandar ahorita la hoja el día de ahora, ya que hoy vamos a aprender eh otra forma de 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 poder eh proteger lo que es la la información y ya que usamos de manera seguida la parte de eh validación de datos, voy a por ahí mandar este presentarles un como una función que nos permita tal vez no proteger, pero sí lo veo adecuado para meterlo en este tema, sino que evitar de que hayan como información repetida, si recuerdan ustedes cuando hemos venido trabajando con validación de datos, eh muchas veces podemos jugar con 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 códigos repetidos y nos tira la misma información. Entonces, ya que estamos trabajando con la tema de protección de datos, eh vamos a como a a a proteger o a garantizar de que no se puedan repetir los datos cuando estamos trabajando con la función, con la con la validación de datos. Ahorita les comparto la hoja. Mando la encuesta y aquí le voy a mandar la hoja. ¡Gracias! 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 Gracias. A esta hoja. A esta hoja. Y ahora sí. Acá tienen la hoja para que la puedan descargar, por favor. Me van validando, por favor, cuando la tengan descargada. No sé si ya les llegó. Ah, perdón. Hoy sí, perdón. No le había dado acento. Me van validando. Sí. No le había dado acento. Perfecto. Acá tenemos la hoja. Tenemos el objetivo. Pues el objetivo de ahora. Gracias, este, Anta. Este, el objetivo de ahora es que este. Que podamos proteger los datos, ¿verdad? Podamos proteger los datos. Respecto a la información que estamos creando. Y poder ir buscando situaciones de lo que les he venido planteando. De que muchas veces trabajamos sobre la base, directamente sobre la base de datos. Y, por ejemplo, a mí me ocurre un caso que cuando yo en una parte universitaria doy clases. Entonces, hay jóvenes que ya están a punto de graduarse y todavía no manejan bien la parte de Excel. Entonces, a pesar de que se les dice, miren, no le agreguen fila, no le eliminen columnas. En la propia, quizás, presión o desesperación por desarrollar el evaluado, terminan desconfigurando toda la hoja de Excel. Cuando ya se encuentra configurada para poderla calificar de una manera casi automática. ¿Verdad? Solo pone la nota y que vaya calculando los diferentes valores. Entonces, muchas veces ocupamos lo que es el bloqueo o la protección de lo que es las hojas de trabajo. Acá vamos a aprender también la protección de la estructura de la hoja de trabajo. O de la hoja de... El libro de Excel, ¿verdad? Donde la estructura viene dado, por ejemplo, al darle clic derecho sobre una hoja. Que tenga habilitado este menú que están viendo acá. Miren, que es eliminar, cambiar nombre, etcétera, etcétera. La verdad que sí pueda trabajar, digamos, en esta parte. Pero se le bloquea la estructura para que no pueda... A veces lo que hacen en medio de la tabla le agregan filas o columnas y eso desconfigura todo lo que podamos trabajar en su modelo. Entonces, como les decía, creo que he considerado que dentro de este tema podríamos incluir como un plus. Muchas veces, si ustedes han estado un poquito observativos, han ido viendo que cuando creamos funciones donde digitamos un código o digitamos un valor que me va a llamar. Por ejemplo, con este código estoy llamando toda esta información que se encuentra en una tabla tercera o una tabla anexa o externa de la misma hoja. Pero, por ejemplo, aquí yo puedo poner dos veces el 1, ¿verdad? O sea, puedo tener dos veces el 1, Aguilera. ¿Cómo proteger o cómo crear una aplicación, una función, una fórmula, una herramienta que me evite que podamos repetir esos datos? O sea, de tal manera que pueda proteger esta columna a que no se ingresen datos repetidos. Si ya en su momento ingresamos el valor 1, que ya no se vuelva a ingresar, porque acá es una tabla resumen. A diferencia afuera que estuviéramos llenando la información, digamos, de manera diaria. Ahí sí voy a permitir que todas las ventas de manera diaria se puedan repetir lo que son los códigos, ¿verdad? Porque se supone que vamos a depositar esa información de manera diaria en una tabla y de ahí vamos a hacer la tabla resumen, que es esta que aparece acá. Pero en esta tabla resumen sí no me interesa que aparezca datos repetidos. ¿Cómo podemos hacer esto, verdad? Aquí tienen las instrucciones que fue lo que trabajamos el día de ayer. Por eso que la tabla ya viene formulada. O sea, ya trae la información de lo que trabajamos el día de ayer porque. El objetivo no es estar creando ya la función índice y combinarla con la función sí, sino poder bloquear eso. Para esto nos vamos a apoyar con la función contar sí. Nosotros venimos trabajando con la función contar números y la función contar sí conjunto y contar sí, contar y contará. Creo que en su momento no la definimos, pero por eso he tomado un repaso para ello. La función contar sí, quiero ver por acá les había puesto. Cómo funciona la función contar sí. Miren, aquí se los he puesto, se los voy a colorear de otro color. La función contar sí, lo que dice es lo siguiente. Pide un rango donde se va a aplicar la función y el objetivo de contar sí es que cuenta las celdas en el rango, ¿verdad? Por ejemplo, estamos trabajando en el rango de la D16 a la D70 que coinciden con la condición dada. Por ejemplo, nosotros queremos contar. En este rango, las veces que aparece el código 1, independientemente de la máscara que tenga, porque aquí como les digo, solo estoy viendo el código 1, ¿verdad? La máscara que le he dado con formato personalizado, con este que está aquí, que le he puesto una V y tres decimales. Entonces, me está dando el resultado que ese dato, noten acá en el color mostaza, se está repitiendo una sola vez. Si yo lo vuelvo a digitar, como ahorita está libre, ya me aparece que en este rango, ese dato se está repitiendo dos veces. Entonces, ¿cómo lo configuro? ¿Cómo hago la sintaxis? Le doy contar sí, le aplico el rango, selecciono este rango, lo puedo hacer con administradores de datos, lo puedo hacer seleccionándolo, le doy F4 y el criterio de búsqueda sería 1, digitándolo o en todo caso tomo el valor que está aquí, que es D61 y el D61 ahorita tiene el valor de 1. Pero, este, lo vamos a hacer de la siguiente forma, miren, para que se comprenda mejor, aquí voy a poner, aquí voy a poner, el criterio, y aquí voy a poner el resultado, para que se comprenda mejor esta función, el resultado. Entonces, el resultado, aquí va a ser 1, lo voy a dejar así, ¿verdad? Lo voy a dejar así porque, si ustedes notan, vengo y repito, independientemente, aquí aparezca con V, solo es una máscara, siempre me mira el valor 1. Aquí arriba lo pueden ver en la barra de fórmulas. Le pongo el resultado, contar sí, selecciono el rango, F4, el criterio va a ser el valor que tengo aquí en la N57, y le doy a aceptar. Acá me está diciendo que este valor se encuentra dos veces en el rango que es seleccionado. No sé si me ha explicado hasta acá. Con esta fórmula, ¿no han logrado ver? ¿Preguntas? El criterio, ¿de dónde lo tomó? En esta fórmula, el criterio lo he tomado aquí a la izquierda. El N, ¿lo voy a poner otro color? La N57, aquí lo puedes ver, N57. ¿Cómo para hacerlo flotante o hacerlo? ¿Cómo decirles hacerlo dinámico? Aquí puedo poner dos, solo está, está cero veces porque no está, vean, no está aquí el dos. Tres, uno, y por el momento tengo el repetido dos veces el valor de uno. ¿Han logrado ver? Si es así, mandemos evidencia, por favor. ¿Me ayudan con sus cámaras? Por aquí Susia mandó su resultado, muy bien. De la importancia de la comprensión de esta fórmula. Vamos a poderlo aplicar en la validación de datos para evitar que acá coloquemos repetido. Repito, esta tabla, por ser una tabla resumen, nosotros ya sabemos que solo tenemos 10 vendedores, por lo cual cada fila o cada dato le corresponde una, un vendedor. Entonces no quiero que se repita, pero se podría dar, porque como queda libre acá, ¿verdad? También podrían encontrar esta aplicación si ustedes en un formato dado llevan un correlativo. Y quisieran que ese número correlativo que le están asignando a algún documento, algún formulario, alguna preforma, no se repita. Ahí se lo pueden aplicar como para llevar un control de correlativos de documento. Bien, creo que no, la mayoría, bueno, Evelyn, pero muy bien, perfecto. Entonces avancemos con tres, tenemos cámaras. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, pongan aquí atención. Yo acá les he dejado como la configuración para que en su momento dado la puedan como digitar, ¿verdad? O sea, esto que está aquí es lo que vamos a crear en esta parte de aquí. También esta tabla, quiero ver, si no, al momento de estarla desconfigurando, no, ¿verdad? Está una tabla normal. Al igual que esta, entonces me voy a apoyar. Esta es la hoja de parametrización, vean. Me voy a crear una tabla avanzada. Me voy a aceptar. Aquí le voy a poner tabla TV, todo en minúscula, o todo en mayúscula mejor, TV, PA. Le voy a poner tabla de parametrización, a ver si no me da error. Y aquí le voy a poner en la, en la insertar, en la tabla avanzada, le voy a poner TV, TRV, le voy a poner tabla resumen de ventas. Le voy a quitar el, el, los filtros y si gustan avancen con esta tabla ahorita para que la idea de crear una tabla avanzada es que cuando agreguen un nuevo dato se pueda ver lo que estamos trabajando de tal manera que no tengamos que estar corrigiendo cada momento. trabaja en la tabla avanzada bueno a una pueden ponerle en mayúscula TVPA tabla de parametrización y a la otra le pueden poner TV pero con B mayúscula RB, o sea tabla de resumen de venta así como aparece aquí arriba creen esa tabla ahorita rapidito les voy a dar unos minutos o nómrenla como ustedes mejor gusten muy bien entonces espero que hayamos creado la tabla ¿verdad? hayamos creado la tabla avanzada entonces vean lo que vamos a hacer es importante el juego de referencias absolutas y referencias relativas voy a seleccionar este rango de códigos pero antes me voy a asegurar de que no hayan repetidos por el momento porque la idea es que esos repetidos se puedan dar o los bloquee al momento de comenzar a practicar o comenzar a ejecutar le voy a dar clic le voy a seleccionar el rango pero por el momento tengo 10 vendedores vamos a pensar a futuro a visionarnos y vamos a crear una una validación de datos que me evite la repetición de datos valga la redundancia pensando a futuro o visionándonos es decir ¿qué pasa si tengo más de 10 vendedores? le vamos vamos a activar validación de datos nos vamos a la función personalizada y acá vamos a colocar la sintaxis de la función contar si tal como la hicimos en el cuadrito de arriba colocamos contar punto si el rango que vamos a trabajar es de 61 porque ahí comienza la el dato ¿verdad? le doy F4 dos puntos de y en vez de ponerle de 70 porque hasta ahí llega el vendedor 10 le vamos a poner por ejemplo de 170 como para que me dé chance bueno visionémonos digamos puedo llegar a tener 100 vendedores tú decís difícilmente puedo llegar a tener 100 vendedores al menos que sea una empresa enorme pero donde yo trabajo dejémoslo con 100 vendedores ¿verdad? le doy F4 o sea que esta validación de datos se va a correr hasta la de 170 y si en dado caso seguimos agregando no va a necesitar estarle cambiando el rango a cada momento le digo dos puntos y aquí si miren voy a poner el criterio a buscar que sea D61 el que está acá ¿por qué lo voy a dejar? ¿por qué voy a dejar este relativo? porque cuando se pase la siguiente celda va a ser D62 o sea va a buscar si en D62 hay un valor repetido si está en D61 va a buscar en D61 cierro el paréntesis y si esta fórmula que tengo aquí me va a arrojar esto ¿verdad? me va a arrojar uno si es igual a uno que arroje un error que diga alto por favor o le voy a poner usted ha ingresado un código repetido si repito la configuración es tal como la hemos hecho con la contar si la única dos variantes que les estoy dando es que el criterio buscar sea siempre la misma celda sea la misma celda como aquí lo estamos aplicando la primera él se va a correr para todas las demás ¿verdad? y ese resultado del contar sí o sea este uno que está arrojando aquí en la celda mostaza en la L57 que es el ejemplo ¿verdad? me va a arrojar un uno aquí pero aquí dentro del contar de validación de datos si ese valor es igual a uno quiere decir que hay un valor repetido entonces le doy a aceptar y corramos aquí tengo uno digito otra vez uno le doy enter y me parece usted ha ingresado un código repetido y le dejo la opción la opción más la opción alto ¿verdad? la opción el estilo alto para que no lo deje pasar hasta que entienda que ha ingresado un código repetido si le da dos no hay problema si digito dos aquí me da problema si digito dos aquí no me deja pasar y he logrado bloquear o no permitir datos repetidos si en dado caso mi plantilla o mi planilla de vendedores de vendedores incrementara como esta es una tabla avanzada le doy tab creo el vendedor 11 le voy a poner el nombre Ana Ramírez por ejemplo ella está en la parte central aunque Anita anda de viaje en viaje todos los días la mandan a auditar ¿verdad Anita? tú eres auditora Anita eres contadora ok entonces aquí le voy a poner la cantidad que ha vendido incluso aquí lo tengo bloqueado mire y le voy a poner 8.562 entonces acá ya cree el código ya cree el vendedor 11 lo mismo hago acá le digito el 11 y ya tengo los datos de Ana pero de igual forma imagínense que lo aplica aquí afuera le doy enter vamos a ver si ha logrado aquí capturar bueno está un poquito de rebelde la validación de datos pero tendría que configurarlo aquí ¿verdad? ya que la idea era eso de que no estemos haciendo esto que estoy haciendo ahorita porque he agregado uno nuevo ya la opción no llega miren me lo elimina no llega hasta 71 voy a ver si le puedo copiar las propiedades y la idea y la idea era esta parte de que no estuviéramos codificando o corrigiendo esta situación aunque en realidad está corriendo miren tiene hasta de 171 y acá y acá entonces aquí funciona aquí no le voy a estar no voy a estar aquí agregando vean acá no voy a estar agregando se logró ver la se logró ver la actividad traten de practicarla ahorita tal vez mandarían el mandarían el la captura de pantalla con ese con este error si ya han llegado a esto y lo han hecho de manera conciencia pues porque han logrado llegar a esa parte bueno aquí Fer ya mandó ya mandó una evidencia también Susy veamos alguien más quien lo pueda trabajar entonces esta esta herramienta esta esta función ya rato quería en su momento endosarla en alguna clase pero no encontraba por los por los niveles que venimos trabajando verdad primero básico llegar a esto con básico sería abrumarlos un poquito asustarlos un poco llegar a al inicio que estábamos trabajando en Excel no había como un espacio donde colocarlos porque veníamos trabajando de a todos puntuales y por ahí vimos una sección de de validación de datos pero esa más que todo era un repaso preguntas hasta acá con esto vamos a dar un tiempo para que practiquen el resto verdad aquí también ya lo trabajaron vamos a ver si alguien más se anita que va deber es que no Muy bien, aquí tengan cuidado que digamos que que acá o lo hago manual porque si en dado caso venimos y aplicamos lo que es la lista al pasarme a lista pues me tendría que darle otra configuración está interesante cómo poder ver esto miren crear una lista poderle meter el rango y que a ese rango aplique esa fórmula es un buen reto para que así evitamos que el usuario digite que no meta repetidos y este con el hecho de darle una sugerencia aparte que se va a ahorrar el tiempo de digitación lo haga con este tengamos errores verdad sería bueno interesante ver cómo podría ser la sintaxis por eso porque por el momento hay que ponerse a pensar y no es una pensada de un minuto muy bien si ya practicamos note una peculiaridad note una peculiaridad aquí hemos creado un bloqueo para datos numéricos o códigos insisto por enésima vez la máscara que se muestra acá nada tiene que ver con el dato numérico que está tomando excel háganlo por favor en la columna 2 para ver si funciona con nombre lo que hemos hecho ahorita háganlo para ver si funciona por los nombres es decir si yo vuelvo a remeter Elena Aguilera o Lidia García ver si funciona con los nombres por ejemplo que ingresáramos Elena Aguilera todo en minúscula o todo en mayúscula gracias a todos Bien, aquí Susi, quiero ver que... Bueno, aquí agregó uno más. Pero apliquémoselo ahorita a la columna de nombres. Por ejemplo, es la siguiente forma. Selecciono. Lo que les quiero mostrar aquí es que tengan cuidado con algo. Le doy personalizado. Contar.si. El rango sería, ahora, de la E61, F4, dos puntos, E171, F4, punticoma, y luego sería E61. Si este es igual a uno, ¿verdad? Le doy a aceptar. Entonces, lo que está sucediendo aquí, por ejemplo, voy a escribir sobre la fórmula, ¿verdad? Voy a escribir sobre la fórmula. Si yo escribo, por ejemplo, Elena Aguilera, con todo y mayúscula, me da un error. O sea, me dice que está bloqueado. Ahí se me olvidó ponerle el mensaje del error. Si lo escribo todo como Elena, en minúscula, logra reconocer el carácter entre el primero que tenemos digitado versus la variación que estoy haciendo. Pero vean algo, si yo dígito Víctor Monterrosa, me logra reconocer, miren. Porque acá estoy escribiendo Víctor sin acento. Incluso solo con el primer nombre. Si pusiera, por ejemplo, Elena con H. También lo reconoce. Vamos a ver qué está pasando. Porque no confío en ese resultado. Y le voy a poner. Vea, independientemente de qué valor le coloquemos. Me está bloqueando. La hoja. Quiero ver algo acá. En este momento. Trabajo. bien vamos a revisar el tema del nombre porque no sé ahorita porque no me deja está como bloqueada como que yo hubiera hecho bloqueo sobre la digitación porque por ejemplo aquí tengo a Ana Ramírez pero si yo escribo Ana mayúscula me bloquea si yo escribo Excel me bloquea o sea no me deja escribir nada pero creo que viene dado por esto que está aquí vamos a revisar esta parte verdad entonces acá tenemos la forma de poder bloquear verdad queda pendiente el tema de los caracteres porque no tendría que comportarse de esta forma pero por el momento por el tiempo no le encuentro como dice mal con verdad errores en la lógica porque tenemos la fórmula de manera correcta bien veamos otra forma de bloquear datos en Excel ustedes podrán ver que aquí tengo fórmulas y tengo datos a digitar verdad tengo datos a digitar este para digitar y esto todo esto son fórmulas vean todo esto de aquí está con fórmulas entonces quisiera bloquear toda la página a excepción de esta columna que está aquí pero lo vamos a hacer ahorita con formato de celdas vamos a seleccionar toda la hoja le vamos a dar clic derecho en formato de celdas y si ustedes recuerdan en una de las clases que tuvimos esta este menú del formato de celdas no lo vimos y acá me aparece la opción bloqueada y oculta solamente le voy a dejar la opción bloqueada para qué para que bloquee toda la hoja de Excel contra escritura le doy a aceptar luego como sólo quiero esta sección de aquí desbloqueada selecciono este rango le doy clic derecho formato de celdas y le quito el bloqueo o sea lo dejo sin detalles de eso le doy a aceptar luego me voy aquí sobre la sobre la hoja miren es otra forma de llegar sobre el nombre de la hoja le digo proteger hoja si en dado caso le ponen una contraseña que sea Excel intermedio selecciona lo que quieren que pueda trabajar la persona le doy a aceptar logro ver las fórmulas si quiero digitar no puedo porque está bloqueado pero si quiero digitar acá si me permite ¿por qué? porque es la única zona que he desbloqueado para poder escribir ¿se ha logrado ver? bloqueemos esa de esa forma por favor para mientras investigo porque esta no me corre no me corre no me corre Bien, ya mandaron evidencia. Gracias. Bien, veamos lo siguiente, veamos lo siguiente. Aquí hemos aprendido a bloquear texto. De una forma alternativa. Vean algo, si algún día ustedes andan un poquito egoístas. O mejor aún, si comienzan a crear un poquito de. De contenido para venderlo, por ejemplo, ahorita estamos trabajando. En un proyecto donde antes de comprar un sistema, queremos crear un sistema de cardex que amarre las compras. A nivel de nube. Para que cuando ya esté conformado todo, como en Excel o en Google, le puedes agregar y quitar lo que tú querrás. En su mayoría. Sobre eso se va a hacer programador para hacer un sistema doc. Pero. Digamos que cuando en su momento, si es si esa aplicación fuera. Este ofrecida a otro proveedor, a otro a otro cliente, por ejemplo. No le voy a vender todo con toda la fórmula, ¿verdad? No le voy a poner ahí la fórmula que se hizo, sino que hay que como ocultarlas. O en todo caso, si ustedes la quieren ocultar por temas de seguridad, podemos trabajar lo siguiente. Acá pueden tener la. Ah, pueden tener lo que les digo, este. El procedimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es que. Podamos ocultar las fórmulas. De tal manera que no se vean. Vamos a seleccionar el rango. Lo puedo hacer para todo el libro o lo puedo hacer solo para el rango que quiero cubrir. Seleccionar este rango. Le damos clic derecho. Formato de celdas. Y. Le digo ocultar. O sea, selecciono oculta. Le doy aceptar. Luego le doy clic derecho. En el nombre de la hoja, ¿verdad? O me puedo ir al menú inicio. Aquí en formato. Le digo proteger. Le coloco la contraseña que gusta. O la que hemos estado trabajando. De Excel intermedio. Y le doy aceptar. Si ustedes ven. Aquí. Ya no está. Ya no aparece. La fórmula. Porque se encuentra. Oculta. Aquí está bien vulnerable. Porque solo le doy de proteger. Y me la voy a volver a mostrar. Pero si le pongo una contraseña. Ya ese trabajo se vuelve como. 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 Como protección al derecho de autor. Lo pueden ver de ese punto, ¿verdad? O. No sé. No sé si me ocurre. O sea. Porque para qué voy a esconder la fórmula. O para que se vea un poquito más formal. Lo. Oculto. Aquí. Hay que tener cuidado. Porque si escribe. Me lo puede. Me puede borrar la información. Oculta. Lo ideal sería. Bueno. Voy a desproteger. Sería. Si yo solo selecciono oculta. Si tiene una fórmula. Me la va. Ocultar. Pero me va a dejar digitar. Pero si yo le pongo oculta. Y bloqueada. Me oculta. Permítan. Si le pongo. Oculta y bloqueada. Y le doy proteger hoja. Me la oculta. Y no me deja escribir. O sea. Que con la opción. Miren. Incluso me bloquea. La estructura. Miren. No me permite. Ni eliminar. La columna. Ni insertar. Ni formato de celdas. Ni nada. Entonces. Con la opción. Bloqueado. Y oculto. Oculta. La fórmula. Bloquea. Que me escriban. Acá. Porque alguien puede decir. Ey. Como no tiene fórmula. Escribamos. Alexia García. Por ejemplo. Y. Pero adentro. Hay una fórmula. Oculta. La borra. Y le configura. Toda la tabla. Entonces. Lo ideal sería. Bloquearla. Y. Ocultarla. ¿Me explico con esto? Practiquemos eso. ¿No? 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 Entonces. es importante que destacar y que estén consciente de que una cosa es ocultar la fórmula, pero me permite digitar, o sea, tengo el riesgo de que se pierda esa fórmula, y la otra es ocultar la fórmula y bloquearla para que no se pierda la fórmula y a la vez no la puedan ver entonces si algún día ustedes venden, digamos, miren, fíjate que yo recibí una clasecita y hice un programita para poder subir toda la cuenta bancaria ¿verdad? toda la conciliación bancaria aquí está esta aplicación, te la vendo en cuánto en un dólar noventa y nueve, entonces para que no se la copien, bloquean las las fórmulas o las ocultas, ¿verdad? ese puede ser el negocio del futuro aquí ya llevamos como cuatro o cinco fórmulas de bloquear cinco formas de bloquear una celda y y veamos quién más puede practicar bien, Susi como les digo, queda pendiente porque voy a revisar bien porque este me está llamando la atención que está bloqueada contra escritura yo le pongo un una palabra y me parece como que todo estuviera repetida cuando bloqueamos nombres pero no al menos que le borre la fórmula pero al momento que estuve haciendo las pruebas no presentaba este error no sé si por la manipulación que le hice los datos ha llegado a esa parte ya lo voy a ver y lo y lo retroalimento esto de Excel es es así o sea esto de Excel por eso yo le digo que Excel es como tan bondadoso como tan traicionero este te puede ayudar con muchas cosas pero a la vez si no tomas nota este o no tomas atención te puede traicionar miren por ejemplo acá ha tomado como negrita las primeras filas cuando el formato es que todo esté en blanco por último si por último tenemos que digamos una forma de bloquear las estructuras la siguiente cuál es el objetivo de bloquear la estructura el objetivo es de que el usuario mi persona o quien esté esté utilizando la aplicación o esté utilizando la hoja de Excel pueda trabajar con normalidad dentro de la hoja ¿verdad? cambios escritura borrar fórmulas agregar fórmulas agregar texto cambiarle formato lo que sea pero quiero bloquearle la estructura de tal manera de que no elimine no le cambie el nombre a una hoja no agregue hojas no le cambie colores o peor aún que las vaya a ocultar entonces el procedimiento es irnos a el menú revisar aquí tenemos el menú proteger libro le aplicamos proteger libro y acá permítame quiero hacer una prueba porque ahí tenemos dos menús tengo dos menús no entiendo por qué me está desbloqueando o me está bloqueando la protección de la ventana ¿a qué se refiere la protección de la ventana? la protección de la ventana viene dada incluso para para que eviten minimizarlo o sea que siempre permanezca abierta esa hoja esto se utiliza cuando ocupamos una computadora asignada para el llenado de cierta información no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar con checkpoint de que hay una computadora está el proceso del Kanban ¿verdad? agarras el documento y lo escaneas pero a veces alguien llega lo minimiza y se mete a navegar por ejemplo entonces aquí lo que podemos hacer es abrir la hoja de Excel y evitar que lo minimice si se le si les si les permite hacer esto yo ya porque ya era noche ya no lo pude ver lo pueden lo pueden practicar pero aquí me está pidiendo este bloquear la estructura le voy a poner una contraseña Excel intermedio le doy a aceptar me la vuelve a pedir aquí dice lo que preguntaba Jenny miren si pierdes o olvides la contraseña no podrás recuperar si se recomienda guardar una lista de las contraseñas y los nombres de los libros y de las hojas o sea que si el día de mañana caemos en amnercia amnercia este ya nos recuperamos ¿verdad? y acá yo puedo digitar miren hola bienvenidos a todos me permite digitar me permite manipular si pero cuando le doy clic derecho tengo bloqueado insertar hoja eliminarla cambiar el nombre mover o copiar este ocultar mostrar incluso colocar pestañas etcétera etcétera ¿se ha logrado ver? practiquemos estos últimos estos dos minutos para antes de irnos y nos vamos a ir a comer almorzar o ya comieron el almuerzo no se perdona el almuerzo practiquemos practiquemos esto último Bueno, con esto Estamos llegando ya a la sesión Hoy es miércoles, ¿verdad? Exagerado como se va el tiempo Cada vez un día más longevo El viernes estaremos llegando a la sesión 15 No, la sesión 16 sería, ¿verdad? Entonces, este Les recomiendo que avancemos con La El tema de Plataforma, por favor ¿Sí? Para poder avanzar Con el curso Esta hojita, si quieren darle un cambio Porque es la sesión 14, la del día de ahora Yo se las mandé como sesión 13 Entonces, nosotros el día El día El día miércoles aproximadamente Estaríamos finalizando el curso Para que puedan Tener No tener ningún Ningún ¿Cómo decirles? Ningún pendiente Preguntas acá Comentarios Quejas Invitaciones a almorzar Nada Ok, pues Entonces Nos quedamos hasta aquí Pasen una feliz tarde Primero yo nos vemos el día de mañana Igualmente Feliz tarde Cuídense Ya parezco youtuber Va pidiendo Feliz tarde